Estimados conciudadanos, muy buenas. Desde el día de mi juramentación como presidente de este país, he repetido en innumerables ocasiones que no descansaría hasta ver una Guatemala diferente, una Guatemala en democracia, en paz, en desarrollo. Y lo estamos cumpliendo, hemos ido cumpliendo poco a poco con lo prometido. A pesar de que nos hemos enfrentado a fenómenos climáticos como el ETA, el IOTE, la Manda, el Cristóbal, además de la pandemia del COVID-19 que nos tomó a duras penas pocas semanas de haber tomado el cargo. Pero no hemos puesto excusas, estamos trabajando para brindar resultados y no excusas las acciones y las decisiones que se han tomado muy oportunamente. Entiendo que en los últimos días diversos sectores me han estado solicitando que ejerza el derecho constitucional que me asiste de veto en los artículos 178 y 179 al presupuesto aprobado por el Congreso de la República que le corresponde el Decreto 33-2020. Lo he escuchado, he escuchado sus opiniones, pero considero que debo aclarar cuáles son los riesgos que llevaría a hacer ese veto, aplicar ese veto en este momento. Primero, el endeudamiento contemplado en el presupuesto del año 2021 es de 4.719 millones de quetzales menos al presupuesto vigente en el 2020. Ahora bien, recordemos que el presupuesto vigente de este año, con sus reformas y ampliaciones para atender las emergencias, ha sido el mayor presupuesto aprobado en el Congreso de la República y es mucho mayor que el del año 2021. A todos les recuerdo que el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 no fue aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala por el propio Congreso de la República el año pasado. Por lo tanto, este año estamos trabajando con el presupuesto de ingresos del Ejercicio Fiscal del 2019. Acá les presento una gráfica para que se conozcan las diferencias entre el presupuesto del 2020 y el presupuesto del 2021. Por favor, presten atención. El presupuesto del año 2021 es ventajoso para el país. Les pido que lo revisen, que vean realmente y de forma integral el mismo. Y para hacer esa revisión de manera transparente y participativa, he convocado a los tanques de pensamiento como Cien, Asies, Atal, Fundesa, entre otros, para que podamos analizar juntos y escuchar sus ideas y recomendaciones. Asimismo, me he reunido con el sector empresarial, privado y organizado y me sentaré, tengan la seguridad, con todos los que tengan que hacerlo para explicarles cualquier duda que puedan tener, porque al final los más afectados seríamos todos los guatemaltecos. Si aprobamos un presupuesto que es mayor, con mayor déficit fiscal que el presupuesto que se está proponiendo. Este presupuesto del año 2021, por primera vez en la historia, representa un presupuesto menor al año anterior. Jamás había sucedido. Más de 8 mil millones de quetzales son la diferencia de menos entre el presupuesto del 2020 y el presupuesto del 2021. Pero otro tema que es importante que aclaremos es el tema de la justicia. Siempre voy a apoyar la justicia. Para mi administración es una prioridad el apoyo de la administración del sector justicia. Siempre lo va a hacer. Pero ojo, el presupuesto del sector justicia es constitucional. Por lo tanto, no le corresponde al Ejecutivo aumentar más allá de lo que está establecido en la propia Constitución. Le corresponde al sector justicia solicitarle al Congreso de la República la ampliación de su presupuesto a través de una erogación extraordinaria. Cosa que en el caso de que lo presente la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República, el Ejecutivo los apoyará. Porque todos creemos que es necesaria que haya una auténtica justicia en nuestro país. Respeto todas las visiones que puedan tener sobre el presupuesto del año 2021. Las personas tienen todo el derecho de la libertad de expresión. Jamás estaré en contra de eso. Solo les pido que, por favor, no se olviden que el COVID sigue entre nosotros. Sigue tomando la vida de muchos. Y mi preocupación es resguardar la vida de todos los guatemaltecos. Por lo tanto, si va a protestar, hágalo en paz, con distanciamiento social, con su mascarilla puesta. Trate de mantener la higiene en sus manos. Pero sobre todo, seamos responsables. Preservemos la institucionalidad del país. Porque al final de cuentas, estimados amigos, no es simple y sencillamente haciendo una laraca de lo que no hay, sino que es concentrándonos en lo que tenemos que hacer. Reconstruir el país después de ETA y de IOTA y lograr la reactivación económica para que podamos salir adelante. La pobreza la combatiremos en la medida en que haya trabajo. La pobreza la combatiremos en la medida en que haya inversión. La pobreza la combatiremos luchando todos, gobernantes y gobernados, por los cambios que Guatemala requiere. Que Dios les bendiga. Pero sobre todo en estos momentos, no se nos olvide pedir que Dios bendiga a Guatemala.